¿Cómo afecta en su calidad de vida a quienes padecen de cáncer? Bueno, lo que pasa es que si tenemos en cuenta que la principal incidencia de cáncer es entre los 30 y 40 años, que ya es una edad adulta y que los pacientes son productivos, están en la etapa más productiva de su vida. Entonces, de alguna manera el padecer algún tipo de problema oncológico les limita. Es decir, ellos dejan de ir a trabajar, dejan de ir a la escuela o dejan de convivir con la familia. Entonces, no nada más afecta el entorno de su persona, sino que también afecta el entorno familiar. Porque el hecho de que alguien tenga un paciente enfermo de algún proceso oncológico, conlleva todo un cambio de vida total. Generalmente estos pacientes caen en depresión y al momento de caer en depresión no nada más se deprime él, sino se deprime toda la familia. Entonces, empieza a haber alteraciones y la calidad de vida de los pacientes empieza a disminuir. Y en consecuencia la calidad de vida de su entorno familiar, también empieza a verse muy alterada. Y de trabajo también. Ahora, hay algo que yo creo que es recurrente en la mayoría de las enfermedades o los padecimientos que llevan implícito la cuestión del mito de lo terminal. Es precisamente esta cuestión de la depresión. Bueno, platicábamos en alguna ocasión con alguno de sus colegas en relación a la forma de ver las enfermedades o los padecimientos. ¿Qué tan recomendable, digo, evidentemente no es recomendable que un paciente se deprima a niveles que contribuyan al incremento de su enfermedad. Así es. Pero, ¿qué puede hacer un paciente cuando detecta esto? ¿Qué se le recomienda? Creo que es inevitable, que es una noticia devastadora. Y eso no podemos evitarlo, porque va a modificar toda su forma de vivir y de las personas más cercanas. Cambia toda la vida y en todos sus aspectos, en el económico, en el emocional, en la relación de pareja, en la relación con los hijos. Y súbitamente alguien amanece y le dan la noticia de cáncer y se enfrenta a que todo cambia y todo gira en torno al tratamiento de ese cáncer y a lo desesperanzador que a veces puede ser esa noticia. Pero luego viene el apoyo de la familia, el apoyo de los profesionales de la salud, de todas las personas que están en torno a ellos y cómo no sólo el tratamiento médico es importante, sino todo el soporte y el apoyo que se da a la persona que resulta afectada porque es una catástrofe, como alguna vez el exsecretario de Salud lo comentó en el rango de catástrofes a nivel personal. Muchas veces el cáncer representa eso. Entonces, afecta a todo. Es una enfermedad que desbasta y no sólo a la persona, sino a todos los que están a su alrededor, en su trabajo, en su casa, en todo. Y fíjese, obviamente lo que usted comenta resulta planteamientos interesantes. Primero, toda esta devastación que se sufre es por el hecho de que el cáncer es curable o sólo controlable, que sería, de ahí tendríamos que ir a esta pregunta. Yo creo que una buena parte de los cánceres son potencialmente curables si se detectan a tiempo. Y dependiendo del sitio, la extensión y la agresividad del cáncer y también la condición previa de salud de la persona. No sé si la doctora quisiera ampliar más al respecto. A ver. Lo que pasa es que cuando, ahorita, bueno, lo que se sabe en la actualidad es de que los pacientes que están en estadios tempranos, sobre todo estadios 1 y 2, tienen un potencial de curación de entre un 90 y 95 por ciento. De ello, como comentaba el doctor Pedro, depende la localización y la sintomatología. O que no tengan alguna otra infección, o alguna otra enfermedad agregada, como enfermedades cardiovasculares, diabetes o hipertensión. Pero, en general, estadios tempranos son 99 por ciento curables. A ver, pero esto, ya caímos a otra pregunta. Claro. ¿Cómo se miden estos estadios? ¿Cuáles son las etapas? Porque, bueno, me queda claro que el cáncer es curable en un altísimo porcentaje en la medida que tengamos la oportunidad de detectarlo. Así es. Pero, ¿cómo podemos ir detectando estas señales de cáncer? Yo creo que vamos a hacer un corte. Ah, no, perdón, es un testimonio precisamente sobre el tema y luego continuamos. No se vayan. Hasta ahora que me operaron de la hernia, la próstata, después de las operaciones, me resultó esto, el cáncer hace como nueve meses. En el pulmón, en un riñón y en el pecho. Ahorita no estoy trabajando porque tengo unas dolencias de las rodillas para abajo, pero con el tratamiento que me han dado aquí los doctores y doctoras, me he controlado. No sé de dónde vendrán, porque mi mamá descanse de eso, muy yo también, un hermano mío y dos tías mías. Le doy gracias a Dios y a la gente y a la señora Magdalena Ariola, que ya me ha ayudado a venir conmigo y a las personas muchas que me han ayudado, también les agradezco. El medicamento que me han dado aquí los doctores, que me han ayudado mucho ellos. Un poquito mejor con las terapias que me han dado. No duermo de los nervios. Como lo que tengo y lo que puedo. No comer cosas grasosas y evitar el cigarro, en primer lugar. Un doctor me dijo que cuando mucho me quedarían unos seis meses, ya pasaron los seis meses y todavía aquí ando. Yo les diría a todas las personas que tienen esa enfermedad que no se desesperen, porque yo traigo esa enfermedad del cáncer y muchas personas que gritan, que lloran por los dolores. Y yo no, no más esa cosa de mis piernas y del pulmón, que me duelen un poco, pero con el tratamiento que me están dando aquí los doctores, parece que me siento un poquito mejor con la medicina que me dan ellos.